Música ¿Por qué con tu silencio cruel ahora pretende desgrotar nuestra ilusión? Música Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres Y por no hacerme sufrir, callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo nieves Y nunca trates de fingirme amor, porque me quieres Yo por estar junto a ti, no sé qué dieras Música Y por besarte otra vez, la vida entera Quiero fundir la llama de amar, nuestro dos seres Música Cuando te acuerdas de mí, ya no me quieres Música Yo por estar junto a ti, no sé qué dieras Música Y por besarte otra vez, la vida entera Música 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 Música